El Museo Cementerio San Pedro durante su programación Atardeceres tendrá una estación especial para la dignificación de las víctimas de la violencia. El Camposanto realiza diferentes actividades con motivo del mes que honra a los difuntos. Joaquín recibe acompañamiento psicosocial por parte de la Fundación Forjando Futuros. Me parece una cosa muy buena que este día estar recordando todos los difuntos, los seres queridos que han muerto. Ellos murieron, pero en nuestros corazones, en nuestra vida, viven ellos. Las víctimas de la violencia esperan justicia. O las haga justicia, que las muertes de ellas no queden impunes. Este es el tercer y último evento de dignificación de 200 familias víctimas del delito de desaparición forzada.